Mira, los trabajadores, lo que sucedió con el balet, con el concurso del balet, es un decreto, ¿no? O sea, el balet, vos cuando te presentás al balet, sabés que es un contrato por dos años. El balet es dos años. Ellos se les bajó el contrato, se les cayó el contrato el año pasado en medio de una pandemia. Y el gobierno lo que hizo fue hacerles todo un año más, ¿no? Designados justamente porque estábamos en COVID. Este año, cuando se hizo ahora el concurso, estaba todo para hacerse. O sea, estaban todas las condiciones para hacerse el concurso. Se hizo bajo la ley. Uno cuando va y se presenta, y cuando firma el informe, y cuando dice que se va a presentar, sabe que el contrato se cae en dos años. Es un contrato. Está bajo un decreto, bajo una ley. Lo importante de todo esto es que el año pasado había 38 bailarines. Y hoy tenemos 44. O sea, que la noticia es que tenemos 6 personas más que tienen trabajo. No 8 personas menos que tienen trabajo. O sea, el año pasado el balete estaba compuesto por 38 bailarines. Y ahora hicimos el concurso y ahora el balete está compuesto por 44 bailarines. Estas 8 personas que quedaron afuera, quedaron afuera porque no llegaban con lo que se pedía a nivel audición. Había un decreto nacional que impide los despidos y cese de contrato justamente, sobre todo en el Estado. ¿Eso no se tuvo en cuenta? No, no, no. Disculpame, pero esto es un concurso. No hay un decreto. O sea, esto es un concurso... Hombre, hay un decreto nacional que en la pandemia, por eso le pregunto esto. No, no, no. ¿No lo rige eso? No, no lo rige eso. Y esto es un concurso que dura dos años. Lo vuelvo a repetir. Este concurso a ellos, el contrato se les bajó el año pasado. El año pasado, en marzo, tendríamos que haber hecho este concurso. Y sin embargo, se prorrogó durante un año, y chirola, ¿no?, el sueldo de todos estos bailarines, que son nuestros bailarines, ¿sí?, por el tema de COVID. Pero este año ya, ahora, se podía hacer el concurso. Estaba todo para hacerse el concurso. De hecho, se ha hecho concurso en otras provincias también. Y lo que hay que entender, yo soy artista, soy bailarina, lo que hay que entender es que nosotros constantemente estamos siendo evaluados los artistas, en todos los sentidos. Para hacer una película, tenés un director que va a evaluar si te da el físico y rol, para hacer bailarina lo mismo. Y no dura mucho tiempo. Son dos años. Y cuando vos firmás eso, y cuando te comprometés, sabés que son dos años. Entonces, yo entiendo que haya una desesperación, porque hay ocho bailarines que quedaron afuera. Pero en la pandemia, hay muchísima más gente que quedó afuera sin trabajo. De todas las áreas. De todas las áreas. Y hay muchísima gente que hoy, después de muchísimo tiempo, hubieron 117 participantes bailarines. De todas las provincias. Después de muchísimo tiempo. Antes no había tantos concursantes. Desde ATE indican que estuvo viciado de irregularidades. ¿Quieren derogarlo a través de Nación, de un federalismo nacional, del Gremio? No, no. No es real. Nosotros ya estamos contestando a todas las denuncias de ATE. De hecho, hemos invitado a veedores. Hubieron. Y las cosas se hicieron bajo la ley. Y acá, yo siempre lo digo. Yo soy artista. No soy política. Estoy ocupando un puesto político. Yo no trabajo para las próximas elecciones. Yo trabajo para las próximas generaciones. Y las cosas dentro de mi gestión se van a hacer claras y limpias. No tengo nada que ocultar. Entiendo que ellos estén desesperados. Pero también entiendo que hay un montón de gente que estuvo desesperada. Y lo más importante de esto, chicos, es que la gente que asumió ahora en esos puestos, la mayoría son salteños. Nosotros no nos tenemos que olvidar que tenemos una escuela de ballet, que es el Semillero. Que tenemos 500 alumnos. Y si tenemos esa escuela que la pagamos entre todos los ciudadanos, pagamos los maestros, es para que nuestros hijos, nuestros salteños, puedan ser parte del ballet de la provincia de Salta. Porque es el ballet de la provincia de Salta.